Hola, soy Matías Mazzagatti y como empecé en el mundo de estas cosas lindas, no solo físicas, sino también espiritual. La verdad que no sé si tengo una fecha en específico. El primer recuerdo de algo que me guste mucho, que pase por lo audiovisual, porque de alguna manera todas estas cosas tienen su formato audiovisual que es lo que engancha a la mayoría, es con los halcones galácticos, cuando yo tenía unos 4 o 5 años. Las tortugas ninjas, halcones galácticos, los centuriones y bueno ahí recuerdo haber tenido varios de los halcones que lamentablemente en algún momento los doné, los di, se fueron en bolsas y uno después con el tiempo a veces se arrepiente un poco de esas cosas. Para mí coleccionar no significa, no sé si me considero un coleccionista. Las figuras que tengo u objetos preciados que tengo, la verdad que me hacen felices, no sé si los tengo por tenerlos a todos o por tener una colección con un montón, que obviamente me encantaría, pero bueno, salen también su plata. Pero cada uno de ellos, a su manera, cuando los veo en mi estantería, mientras trabajo o mientras estoy en la compu, me dan cierta felicidad, me siento acompañado, por qué no, de cada uno de estos personajes, así que es un poco eso para mí. Este es como mi pieza capaz más cara, por así decirlo, o más valorada. Es un póster de la película de Dragon Ball Super Broly. Pero tiene algo en especial. Tiene algo en especial, tiene las firmas de los actores de doblaje. ¿De quiénes? Mario Castañeda, que es la voz de Goku, René García, la voz de Vegeta, Gerardo Reyero, la voz de Freezer, Ricardo Bruce, la voz de Broly y de Cell también, pero que no sale en la película, y Eduardo Garza, que es la voz de Krillin. Así que, un cuadro autografiado por estas leyendas, corona todo el mundo. La nostalgia en todas estas cosas está, está, yo, todos los días de mi vida, no voy a mentir, pienso en cuando tenía 10, 11, 12 años, y volvía del club y con un amigo jugábamos al Zelda, Ocarina del Tiempo. Miraba Dragon Ball a las 12 en Magic, que volvía, me acuerdo de las vacaciones, en Mar del Plata, yendo al Sacoa y diciendo a mi papá, tenemos que volver porque empieza Dragon Ball. Así que, sí, la nostalgia está en todas estas cosas. El secreto está en capaz saber que esos tiempos estuvieron, y que fueron súper lindos, pero que la magia no tiene por qué haber desaparecido del todo, y en cada una de estas figuras un poco está, y un poco me recuerda cuando yo decía que me hacen feliz al mirarlos, es porque, bueno, creo que guardan un poco esos sentimientos de otro momento, y que, la verdad, aún no lo hacen feliz. Las franquicias que a mí más me gustan, Dragon Ball, Caballero del Zodíaco, Zelda, Detective Conan, obviamente que las recomiendo, no sé si alguien debería recomendar Dragon Ball porque es tan conocida, pero bueno, hay gente que no la vio. Esta figura en particular es de Dragon Ball GT, una saga bastante bastardeada, algunos dicen que con razón, para mí tiene un montón de cosas rescatables. Caballeros del Zodíaco, también otro de los grandes, de los noventas, que es decir, es tan compleja en cuanto a cantidad de personajes y sentimientos que guardan, que da para verla muchas veces y cada vez encontrarse con algo nuevo. Después Detective Conan tiene una historia todavía inconclusa, sigue, va por el capítulo mil, creo. No me vi todos los capítulos, pero vi un montón, y la historia no... Me parece que la historia en el caso de Detective Conan no es lo más importante. Es más, no me gustan mucho a veces los capítulos que se centran en la trama principal, sino cómo se resuelve cada caso, cada caso en algún truco que lo hace divertido y te hace pensar. Y de alguna manera me enseñó a pensar algunas cosas. Y después, la saga de los juegos de Zelda. Yo empecé a jugar con Ocarina del Tiempo, que es uno de los mejores juegos de la historia, no dicho por mí, sino por un montón de rankings. Y la verdad que me generó una sensación que no me generó ningún otro juego nunca. Tengo otros juegos favoritos, pero... Me generó una sensación, no sé, de libertad, de estar en un mundo mágico y a la vez tener una misión. Y estéticamente, por lo general, son hermosos también. Que es algo que a mí, de alguna manera, no me da igual si algo es bello o coherente estéticamente con lo que representa o no. Así que, recomendadísimos. A mí, sobre todo, me gustan los que son en 3D. Hay varios Zelda que son en 2D. No me atrae tanto, no me siento tan metido dentro del juego como cuando son los que son en 3D. El bullying es algo que me alejó un tiempo de todo esto. Recuerdo mucho una situación en primer año de la secundaria. Jugaba cartas Pokémon con algunos de mis amigos y otros venían a molestar, a patearnos las cartas o lo que sea. Y, de alguna manera, no esa situación en particular, solamente sí afectó esa situación, pero un conjunto de cosas me hicieron en algún momento alejarme de todo esto. Pensar, bueno, si voy a ser grande, no puedo seguir teniendo cosas de chico, por así decirlo, o no puedo seguir mirando cosas de chico. Y así fue que, durante un tiempo, no miré animes nuevos y me desprendí de objetos que tenía de antes. Tuve otros gustos también en el medio, pero sí, ya la verdad me importa un carajo lo que opine otra persona, pero en aquel momento fue un tema. Javi, Javi, vení. Sí, acá, este es mi sector de trabajo. De acá salen esos videos mágicos. De acá salen los videos mágicos. Ahora me compré un segundo monitor para poder trabajar más cómodo y acá arriba, cuando yo trabajo estoy sentado acá, los miro y me siento un poco más feliz. Este mundo de figuras y anime y demás, la verdad que me dio una posibilidad que no la consideraba antes, que fue hacer videos que hacen divertir a mucha gente. Empecé haciendo un video, de casualidad, porque me parecía divertido la idea, en donde mezclé un discurso de Mauricio Macri en el Congreso, cuando abrió sesiones. En el año 2019, que se había hecho furor ese video porque él comete un furcio y ya estaba circulando varias versiones hechas meme y entonces agarré y lo mezclé con anime. Le di un toque de anime, metiéndole diálogos en japonés, recursos que usa el anime para contar, para mostrar emociones en los personajes y de un día para el otro se hizo viral. Así que lo tomé, me gustó hacerlo porque lo hice por placer y a la otra semana dije, bueno, hago la continuación. Y así hice un opening. Era un año electoral, se venían las elecciones. A la gente le gustó esta mezcla entre política y anime. Así que el segundo video fue un opening en el que yo sentía mucha presión porque el primer video que lo había hecho así nomás había tenido tanta repercusión que dije, bueno, ahora no puedo bajar la vara. Y un poco así me suelo tomar este trabajo de hacer videos tratando siempre de dar lo mejor. Cada uno siente que son estas cosas muy particularmente, me parece. Mientras algo te haga feliz, trata de hacerlo. Si es tener una figura o encargar el proyecto que tengas ganas. Un poco lo que decíamos antes, hoy siendo grandes nos tiene que un poco chupar lo que diga cada uno, lo que piensen los demás. Mi canal en YouTube o en Instagram o en cualquiera de las redes me encuentra como Mati Masagati. Masagati es con doble Z y doble T. Gracias Javi de Mirai por venir a casa y compartir este momento lindo mostrando algunas de las figuras que tengo. Y beso para todos.